Pues bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conozcan mi nombre es Gisa López y en el vídeo de hoy tal y como me han pedido en el vídeo anterior les voy a mostrar mi resultado a los dos meses de tomar el minoxidil oidal. Bueno yo ya les había subido un vídeo del minoxidil oidal y en este vídeo les comenté cuál era mi intención con este tratamiento. Mi intención era mejorar lo que es la fase del crecimiento del pelo, que ese pelo nuevo saliese más fuerte, más sano y sobre todo más grosor ya que yo tengo el pelo muy muy finito y sobre todo detener la caída del pelo. También en el vídeo les hablé de algunos efectos que se podrían encontrar y un efecto que yo he encontrado es que me ha salido un bigote. Yo me depilaba una vez al año y ahora me depilo todos los meses. Aparte de la salida del vello en el labio superior también me ha salido en este lado de aquí y lo que hago es que me depilo. No hay otra. Pero bueno, es algo que yo ya sabía y como yo les dije en el vídeo es algo que no me iba a importar. Pero sí tuve otro efecto que también les subí un vídeo que me cogió totalmente por sorpresa y es el efecto shading y no se me había comentado y es un susto que me podía haber ahorrado. Y el shading viene a ser una muda del pelo porque el minoxidil lo que hace es que acelera el ciclo de vida. Entonces tira o muda todo ese pelo viejo para que salga rapidito ese pelo nuevo. Pues les puedo decir que mi efecto shading duró del 26 de agosto al 1 de octubre. Y antes de mostrarles mis resultados con el minoxidil letal a los dos meses de tomarlo, debo de comunicarles que yo cambié de médico porque había ciertas cosas que no me estaban cuadrando. Es verdad que yo soy una cliente, paciente un poco pejiguera y no solamente digo paciente sino cliente porque creo que estamos pagando por un servicio y queremos un servicio bueno. Bueno, pues una cosa que no me gustó fue que no me solicitase una analítica. Yo fui la que le solicité la analítica porque ya llevaba un tiempo sintiéndome bastante cansada y se me estaba cayendo el pelo más de lo normal con mi alopecia y efectivamente tenía una carencia de hierro. Tenía el hierro bastante bajito. Cuando vio este resultado no me recomendó ningún suplemento. Pero independientemente cuando salí de la clínica voy a comprarlo yo por mi cuenta. Pero es algo que a mí me chocó bastante. Otra cosita que tampoco me cuadró mucho fue que fui también yo la que le pidiese el acompañar la mesoterapia que son PRP capilar con un tratamiento oral porque todos sabemos que un tratamiento oral es fundamental para la alopecia. Pues en conclusión yo pienso que este médico estaba más interesado en hacerme la mesoterapia más de seguido con el dinero que eso implica porque sabe que cada, o por lo menos aquí en Tenerife cada sesión está entre 160 y 190 euros que tratarme mi alopecia. Así que localicé a un especialista del pelo, un tricólogo que le había perdido la pista y fue porque se creó su propia clínica y lo que hizo fue poner en orden mi tratamiento. Y entre este orden me comentó que el minoxidil que estaba tomando, la dosis que estaba tomando era demasiado alta, que esta dosis viene recomendada de 2,5, viene más para hombres y que no está bien comenzar con una dosis tampoco tan alta. Así que me cambió mi tratamiento oral y me ha puesto 0,5 de minoxidil oral acompañado de glutasperida y biotina. De modo que del 26 de agosto al 1 de octubre he tomado minoxidil 2,5 y del 12 de octubre a hoy estoy tomando minoxidil 0,5 de glutasperida y biotina. Pues ahora si les muestro los resultados, disculpen por liarlos pero me parecía súper importante que supiesen esto, que darles como una alerta de que hay ciertos médicos que cuando te ven ven el símbolo del euro y están más interesados en ganar que tratar al paciente. Yo tenía unas expectativas un poquito más altas pero bueno, tengo que ser realista. Hace solamente dos meses que estoy tomando minoxidil y las imágenes que les muestro están cogidas de lo que, de donde yo tengo más falta de pelo. Echa un poquito, la verdad, esperaba un poquito más de grosor pero bueno, poco a poco. Vamos por un buen camino. Pues estas son las imágenes, como yo ya les decía, tener las expectativas un poquito más altas pero bueno, hay que ser realista, solamente son unos meses y algún pelito ya nuevo hay y tengo la esperanza que a los 12 meses vea unos resultados muchos, muchos, muchos mayores. Así que vamos a seguir con el tratamiento. Pues espero que les haya gustado este vídeo, que les haya servido, que les haya ayudado. Que si es así me dejen aquí un me gusta, que si no están suscritos se suscriban al canal que es totalmente gratuito y así me ayuda. Que si hay algún otro vídeo que quieran me lo pongan aquí en los comentarios y hasta el siguiente vídeo. Gracias.